Me voy a sentir como Santa Rosa, me traje el agua, sacraba mal Y en los hielos de Cretan, ahora se alía una vez más Y hago una bomba que quiero reventar, que era toda mi boca de cristal A mi corazón me encubierto, y buscar en contacto pierdo No puedo dormir, y no me da vuelta, no puedo dormir, y no me da vuelta Y no me da vuelta, y no me da vuelta No puedo dormir Yo tiro la mano, tu boca es tu dedo, pero no me importan los recuerdos No te amaba, yo canto, me siento feliz de carajo, me suene Y hago una bomba que quiero reventar, que era toda mi boca de cristal A mi corazón me encubierto, y buscar en contacto pierdo No puedo dormir, y no me da vuelta, no puedo dormir Y no me da vuelta, y no me da vuelta, no puedo dormir No puedo dormir, y no me da monter Y no me da vuelta, y no me da vuelta, no Weg